Música Si, efectivamente, he metido el corte, pero voy a seguir jugando Y mi idea es cargarme a ese puñetero capitán, o sea, lo voy a reventar Lo voy a reventar, este es el capítulo, o sea, ahora sí que sí Me ha matado ya una vez en esta segunda saga de pillamiento, en el bosque Así que yo creo que ya es su momento, ya nos hemos reído bastante Y ya creo que voy a ir a por él, vamos a ir a muerte Me estoy dejando un montonazo de esferas, pero que me van a venir bien para luego después Vale, a morir, a morir, venga, venga No, no, no quiero jugar con vosotros, no quiero O sea, de verdad, no tengo ganas de jugar con vosotros, quiero mataros a todos Vale, 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 vale Bien, cerraditos, uno aquí, otro aquí, vale Y nos cargamos así Ya está, ya está, ya está Esto va bien Esto va muy bien Vale, voy a cogerme de aquí atrás Esta otra bola Vale, ahí está 144 arriba Y seguimos Vale No le ha dado tiempo a invocar a nada Bueno, 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 bueno Ya nos vamos acercando Tengo que hacer esta curva aquí arriba Tengo que hacer ahí como un pequeño slalom Izquierda, derecha Derecha e izquierda, según se mire Y llegamos de nuevo a nuestras zonas mágicas Vale, una pócima curativa que me viene genial En el último capítulo ya visteis que me tomé esto El desayuno de héroe básico Pero resulta que el desayuno de héroe Consiste en que te dan como una especie de bonificación De 17 puntos de vida para 30 minutos Vale, así que bueno Lo compré con la intención de que me sirviera Y bueno, pues todo lo contrario Así que no pasa nada Porque le voy a dar utilidad igualmente Es como llevar un bonificador Así que me viene muy bien No es que sean excesivos 17 puntos de vida Pero ya sabéis que en un mago todo cuenta Así que Sin problema Vamos a intentar llegar hasta donde está el capitán Hay que ir limpiando completamente todas las áreas ¿Vale? Porque si no Bueno, el pillamiento puede ser extremo Y no tengo ganas de él Ya os lo he contestado Este tiquetecito ahí No me sigas Vale No me sigas Ya está, ya está Otro menos Bueno, bueno, bueno Estamos a tope, eh A tope Y a punto de subir a nivel 21 Que eso ya va a ser El no a más O sea, va a ser como Como la puntillita del vídeo Vamos a matar al capitán Y vamos a subir de nivel Lo estoy viendo O sea Va a ser el El mega capítulo O sea En este capítulo me voy a quitar Todos los males de los anteriores Podré reconocer que ya Ya maté al carcelero Con lo que también En ese sentido Ya por lo menos me siento mejor Bolazo Bolazo Y a morir Vale Bueno, aquí es donde empiezan a venir Todos de golpe, ¿no? Todos a morir Vale, perfecto 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 Seguimos Mira, mira, mira Mira que ejército viene O sea Esto es que es épico, eh La cantidad de bichos Que hay en este área No sé si ya Si ya he completado La quest diaria Creo que sí Y si no lo he hecho Vamos O sea, sí Porque ya no me sale nada O sea que La he tenido que completar Y hemos subido de nivel Vale, perfecto O sea Primera parte De lo que quería conseguir He hecho Ojo, ojo, ojo No te quedes ahora Ya no me das miedo Ya no me das miedo Si tú ahora ya no eres nadie No eres nadie para mí Bueno O sí Según se mire Tiene que pillar, eh O sea Tiene que pillar Ya está, ya está Uf Madre mía O sea Aún así Me siguen Me siguen dando, eh Complicadito Complicadito Bueno Y vamos a subir Por aquí Las habilidades estas Vamos a ver Qué más tenemos Tengo solamente Un punto para subir Bueno, pues entonces Creo que me voy a comer Una mierda Básicamente Pero bien gorda Vale, pues No puedo subir De momento nada Así que Lo vamos a dejar ahí Todo preparadito Para un futuro Subir Vale Y A morir Recupérame puntos Vale La siguiente oleada Me la tengo que cargar entera Con Con pastón Directamente para que me Me suba el maná Vale, que me ha subido ya A tope O sea, perfecto Vamos a seguir Nada, nada, nada No, no No voy a dar tiempo Ni a respirar O sea, ahí Perfecto Criticazo de 222 Vale Ya estamos otra vez En el área De nuestro querido amigo El capitán Todos quietos 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 Ahí Quietos Segunda oleada Vamos Vamos Para atrás Vamos Para atrás Vamos 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 Y de nuevo para atrás Me voy a teletransportar Me voy a quitar un poquito de en medio Poco todo esto de por aquí Y nos cargamos al coronel Ya está Coronel tapioca A tomar por saco Vale ¿Hemos pillado algo? No, ¿verdad? Nada interesante Nada interesante por aquí Bueno, pues podemos Podemos seguir entonces No sé muy bien cómo hacerlo No sé si Mirar por si acaso Hubiera algo más por aquí Creo que no hay nada más O sea que en principio Creo que no me van a estorbar En mi mega duelo Con el capitán Vale Nada por aquí Nada por allá Pues creo que es el momento Bueno chicos La suerte está echada Vamos a ello Vamos capitán Vamos 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 Me quito un poquito de en medio Búscame Ahí quietecito Me podría haber separado un poquito más Pero me separa poco Me quito otro poquito Me quito Me quito Me quito Le vamos a dar la vuelta a todo esto Venga sígueme Sígueme, sígueme Eso es Así me gusta Vale Y nos quitamos otro poquito Me voy a venir por acá Piro golazo Piro golazo Corremos otra vez Otro poquito alrededor Esto es La mega táctica O sea Vale Y yo por si acaso Utilizo la táctica De lanzar bolas Donde no hay nadie Vale Esa táctica es la mejor de todas Venga Ven a por mí Que te voy a dejar aquí encerrado Vale Ahí te quedas Me quito Vale Lo volvemos a congelar al suelo Me quito Vale Lo ralentizamos un poquito No lo ralentizo Vale Ralentízalo ahora Eso es Y nos quitamos un poco Vale Para que me dé tiempo a mí A retirarme Mira luego Que va a caer Que va a caer Ya está Ya está Ya está Ya está Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Sí Sí Muérete Dios Uff Ya está Cuatro capítulos Cuatro capítulos Para matarlo No está nada mal O sea Puff Valor de armadura Más 49 Valor de armadura 69 Y puff Mega épico O sea Mega épico Ya está O sea Lo he conseguido Lo he conseguido Ya está He matado al capitán Ya tengo todo esto aquí Bosque salvaje Consigue el símbolo De la presa Del ayudante Del chamán Del montaraz En las ruinas Imperiales Vale 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 Ya nada más Que creo que me queda Lo de las ¿Dónde ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? A ver Consigo Consigue el símbolo De la presa Del ayudante Del chamán Del montaraz En las ruinas Imperiales Vale Esto Yo creo que No está en este área Creo que está En el otro área Vale O sea que Bueno Lo hemos conseguido O sea Lo hemos conseguido Puff Mega épico Vamos a montarnos En nuestro caballito Si quiere Si no No Vale Y creo que había aquí Un cofre Voy a acercarme Antes de que haya Un respawn Pues no No hay cofre Antes había un cofre Pero creo que Por malo Ya ni me dan El cofre O sea No pasa nada Venga Nos vamos a ir de aquí Que lo hemos logrado O sea Lo hemos logrado Uff Cinco capítulos Para matar Al 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 puñetero capitán O sea Esta vez no me pilláis Voy en caballo O salta Vale Creo que lo acabo de liar Móntate Móntate Vale Bueno Diez minutos De este capítulo Y ya hemos acabado Con el capitán O sea Perfecto 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 Vamos a ver Esto A ver si A ver si podemos encontrar Donde hay que hacerla Y Y vamos a terminar Creo con este área Ya por fin Bueno creo Miento Porque lo mismo Luego después me mandan A hacer algo más Pero Pero el caso es que Por lo menos por mi parte Sé ya que puedo Con todo lo más complicado Que hay en En ese área Y me vais a creer Si os digo que Es un completo Alivio Un poquito Y no No me No me cabréis No me cabréis Que soy Un mega mago Ahora mismo Soy el puto Mega mago Que pudo Con el capitán Montalaz Así que Ojito Vamos a seguir Por delante Seguimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Quieto Vale Ese es el tío Que me tengo que cargar Vale Perfecto Pues venga Vamos a empezar A hacer aquí La evita Vamos 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 Este Este es el tío Que me cargué la otra vez No Este es el ayudante Vale No te preocupes Lo tengo para ti Tú quieto Y no me estorbes No me estorbes Vale Y vamos a por este Vale El perrito Acaba de pillar de lleno Ayudante Señor ayudante Estás a punto De morir Ya está Vale Pues creo que está Vamos a ver A ver si me han dado El objeto de misión O no me lo han dado Que creo que no No sé por qué Pero me da que Va Ese ya ha caído Vamos a ver Símbolo de la presa Vale Bien Bien Si me lo han dado Pues nos podemos ir de aquí Y nos podemos ir Con la sensación Del trabajo Bien hecho O sea Hemos conseguido acabar Con todo Puff Lo que me ha costado O sea No os hacéis una idea Vamos a ver Reparar el objeto Vamos a reparar Todos los objetos Que llevamos Y vamos a entregar Misiones Que yo creo que me voy a quedar Hasta incluso cerca De subir Al siguiente nivel O sea Para que os hagáis una idea De lo épico Que ha tenido que ser esto Vamos a ver Aquí lo tenemos Lleva con él Esta cabeza de piedra Una cabeza humana Entonces está claro Que él es la presa Nosotros Los hombres Pero por qué Hay muchas cosas Que indican que antaño Nosotros mismos Penerábamos a la diosa Antes Algo debía ocurrir Nuestros antepasados Los primeros hombres Grabaron su historia En la piedra de las cuevas Del montaraz Nunca me he atrevido A aventurarme Tan profundamente En las cuevas Podés ir vos Sin mí Por mí Y descubrir Es que lo del por mí Sin mí Es que al final Aquí es lo mismo Y describir Después las imágenes Debemos saber más Sobre la diosa Vale muy bien O sea que vuelvo al lío Que tú me esperas Y que yo me vaya a pegarme Así que Si es que esto es así Vamos a ver A ver que no están por aquí Venga Dame algo bueno Habéis vencido al carcelero Bravo Y decís que las jaulas Estaban vacías Esos cruyetes que habéis encontrado allí Solo pueden usarse Para transportar prisioneros Quizás haya una esperanza Para estos hombres Vale pues mirad O sea He subido dos barras Solamente entregando esta misión Tremendo Tremendo O sea Lo del capitán Ha sido mega épico O sea Mega épico No es No es matarlo en sí Porque yo creo que a nivel de experiencia No te da tanto Sino el hecho de De lo que es matarlo Como tal El conseguirlo Eso es lo que es épico Ha sido espectacular matarlo Vamos a ver por aquí Bueno estoy feliz Estoy feliz He conseguido acabar con él El jefe de los ladrones Excelente Gracias a vuestra hazaña El enemigo ha sido debilitado Desmoralizado Y ha perdido a su líder Incluso si no se retira por completo Necesitará tiempo para recomponerse Un tiempo que necesitamos imperiosamente Vale Perfecto Y subimos otra barra completa Perfecto Perfecto Vamos a ver que nos han dado Bueno se supone Que me habían dado Un objeto Un objeto bueno ¿No? Han recibido guantes De no sé qué Pero Pero no están ahí O si están Luego estas son las sombreras Que no Estos son los guantes De la colito Vale Aumentaría los puntos de vida En 52 Que no está mal Pero Pero no Que tampoco me interesa Vale, vale, vale Pues Pues sí señor O sea Lo hemos logrado Lo hemos jodidamente logrado Vale Ahora que dice Reúne 30 hilos de araña Caverna de la tormenta Caverna de la tormenta Cripta del rey Vale Tendremos que bajar de nuevo A la cripta Y me queda también esta De las cuevas del montaraz Vale No sé cuál hacer primero La de la cripta Evidentemente Me va a dar poca experiencia Va a ser como Entrar y salir Prácticamente Así que Yo creo que lo voy a hacer En un momento Así me la dejo ya hecha Más que nada Porque me gusta Completar Todas las áreas Así que Vamos a entrar A la cripta Es en el primero O en el segundo nivel Cripta del rey Segundo nivel Así que Vamos a ver La cripta del rey Estaba por aquí No Jueva del montaraz Bruta del aclarre Bastos de serfit La última que mire Pues esa era Vale Venga Vamos a teletransportarnos Directamente allí Yo creo que ahora mismo Eredur Después de lo del capitán Como que Que va a ser En plan Eredur De su mierda Bueno Es que Ahora mismo ya Los esqueletos estos Se han temponido Fáciles Ahora ya Esto va a ser Espectacular Como van a caer Va a ser espectacular Bueno Esto es prácticamente Ir de farmeo Que se le llama O sea Ir a A pillar cosas Simplemente Por el gusto De pillar cosas Espérate que viene Por aquí otro Es que Es que mueren Simplemente Lanzando el área Mirad A ver Bueno A ver no puedo lanzarla Bueno Pues todos estos afuera Y todos estos afuera Perfecto Ataque de área Estupendo ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ah sí Vamos a poner la La quest Esta La voy a poner Para que me salga El tío Y así Podemos ir directamente Al sitio Que me interesa Que en este caso Bueno pues es aquí abajo No No os molestéis No os molestéis Si no No tenéis nada que hacer Contra mí No huyas No huyas Ahora hombre No huyas Queda muy cutre Wih Lo digo yo Que estaba Matándome al capitán A base de correr Más que No era Holyfield Era el El otro Joder El que Ganó al manipaqueado Hace poco ¿Cómo se llamaba? Wih wih Me equivoco de tecla Ay dios El que siempre está Con los billetes Por ahí encima de la cama ¿Cómo se llama el colega este? Me tengo que acordar O sea Cuando no me acuerdo de algo Me jode muchísimo Así que Me voy a tener que acordar Del nombre Si o si Vale Ese va a caer solamente Con eso que acabo de lanzar Vale Y ahora De aquí Y este de aquí Fuera Era ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Me tengo que acordar ¿Eh? Muere Me tengo que acordar O sea Como no me acuerde Me jode Me jode mucho ¿Qué horror? Oof Qué horror Me sale nada más que Hollyfield Y no es Hollyfield De hecho Estuve viendo hace poco Un Bueno pues Lo típico que sale De Los haters Go na hate de la gente que te odia te seguirá odiando, que salía con el tema del combate este que hizo que se quejaba mucho la gente de que se dedicó a correr y tal, y que decían que ese tío solamente corría y bueno pues sacaron las estadísticas y todo eso de este hombre y no, el colega es que pegaba que no veas y realmente la mitad de los combates los van a knockout, lo cual dice mucho venga, a morir, a morir, ya a morir, ya está, y me quedas tú, vale, no puedo coger nada más no porque tengo el inventario hasta los trenques, así que vamos a tirar mierdas, vamos a equiparnos todo esto y libero huecos, no puedo juntarlas, porque no puedo juntarlas, ah, porque esto es esencia de combate normal y la otra es fuerte, no, vale, pues entonces esta con esta si la podré juntar, no, si, perfecto Manny Pacquiao y... ¿cómo se llama el otro? me tengo que acordar, eh seguro que está ahí vosotros mientras tanto, joder, se llama no sé qué, vale, sí, pero cuando no te sale un nombre y se te atraganta ahí vale, todos estos, vamos a morir, ya a morir, ya está, fácil, voy a intentar juntar ahí a muchos voy a quitarme estos, que estos sí que me fastidian y ahora hay un par de áreas que caigan todos es que caen caen de una forma bestial, eh después de todos los sufrimientos que he pasado en el bosque o sea, me merecía un capítulo de reventar así o sea, me lo merecía uff, uff, que medallón, eh que medallón vale, vamos a tirar mierdas a ver, espérate, espérate, espérate esto, esto era mierda venga, fuera esto es mierda fuera nos hacemos con este mega medallón pintada mejor de lo que luego era, eh lo que pasa es que me sube el valor de impacto crítico en 31 y los daños en 7 el otro solamente me aumenta la resistencia que ya me habéis dicho que el tema de resistencias tampoco es que bueno, que no me vuelva muy loco con ello que de momento tampoco se necesita eso, fuera eso, nada esto, nada vale, fuera vale, todo eso me hubiera gustado venderlo, ¿no? pero, pero bueno no pasa nada si lo tiramos eh, vamos a mirar por si acaso no vaya a ser que eh, el héroe el crawling este salga por aquí cerca que efectivamente sale por aquí cerca me iban a mandar a la otra punta y luego después iba a tener que volver aquí con lo mal que sienta eso, eh Forrest Whitaker me sale ahora va a ser un actor no me acuerdo de ninguna película la que salía pero vamos pero vamos que no es el boseador que quiero o sea no me acuerdo el nombre del boseador ¿dónde vais, chicos? vale, 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 vale venga, venga, venga voy a pillar todo el mundo así me gusta eh, vale creo que he matado también al de este lado efectivamente y me falta solamente el de la tumba sur que para ir para allá yo creo que tengo que ir por la parte de arriba vamos a ver si me puedo montar en el caballo me molaría que se activara con la Z manía del del héroe de Softstorm y del WoW que por cierto eh, bueno lo bajé ya el WoW no me he puesto todavía con él porque, bueno pues, eh quiero completar la saga del Dragon Sun quiero subir bien el personaje y, y bueno pues, quizá más adelante como son juegos que quitan bastante tiempo los haré de, lo haré de una bueno, me han bajado de una hostia del venga, venga, venga bueno, bueno bueno, bueno esta es la épica sí señor ya está y ahora vosotros por aquí y tú por ahí ya está o sea, perfecto qué alegría da matar así, eh o sea así sí da gusto vale, vamos a por el último lo voy a matar y me voy a ir a entregar la quest y lo vamos a dejar por aquí este capitulito que yo creo que ha sido muy complejito sobre todo por lo bien que ha empezado o sea esto ha empezado ya con con este tío muerto el capitán qué, qué, qué asco y qué odio le tengo, eh vale todos están muertos vamos a ver estos a pillar y a pillar vale, nada, nada no os molestéis no os molestéis si vais a morir todos vais a morir todos aquí abajo la reina roja peliculón o la verdad que la segunda y la tercera de Arrasia de Neville he de reconocerlo porque bueno me empezó a parecer una película de superhéroes más que una película de zombies vale pues ya está ya lo tenemos todo nos vamos a ir de aquí y listo chicos eh nada voy a entregar las quests y todo eso ya con esto no os voy a entretener eh nada lo dicho si os ha gustado el vídeo darle a me gusta eh darle a compartir decídselo a vuestros amigos y ya sabéis nos vemos en la próxima hasta luego